En otras oportunidades ha sido fin de año, este es el primero del calendario de la federación así que, bueno, esperando que salga un buen tiempo y bueno, también poder contar con muchos clubes creo que están en tratativa de poder tener todos los clubes de la asociación y también poder tener algunos de otras asociaciones como puede ser Concordia pero bueno, se está por confirmar y esperando, o sea, que este Dante Bonasola, el tradicional se desarrolle de la mejor manera y que los chicos lo puedan disfrutar en esta experiencia deportiva Recién hablamos también con otras de las profes, que bueno, que ustedes en el trabajo que vienen realizando en estos últimos años van notando también que, bueno, tienen en cuanto a deportistas de la institución un número cada vez mayor, que eso también un poco debe sentirse propio del torneo porque claro, le dan la posibilidad a estos chicos que se fueran formando durante sus inicios en la institución deportiva Sí, sí, lo que hablamos siempre nosotros, tratar de formar deportistas con hábitos deportivos los hábitos deportivos son el entrenamiento, el descanso, la alimentación, ponerse metas tratar de esforzarse, todo eso venimos trabajando y gracias a Dios por participar de los torneos de verano, de alguna manera donde los chicos, algunos participan para el club, otros participan hasta representando a otras instituciones hemos podido reconformar el equipo de entrenamiento que ya estamos por cerca de los 18, 19 chicos que teníamos, la verdad que veníamos con bastante preocupación porque nos estábamos quedando, teníamos 12 chicos más o menos así que, y lo importante que son chicos de muy poca edad que tienen 8, 9 años y con mucha proyección al plantear el trabajo, tenemos mucho tiempo para trabajar y eso nos permite también participar de algunos torneos a nivel nacional que no tienen la exigencia de ser federados y nos va un poco ampliando este techo que nosotros queremos brindándole toda la experiencia a los chicos así que participar en casa donde lo pueden ver sus familiares es también para nosotros una satisfacción de poder mostrar el trabajo que venimos realizando ¡Gracias!